Doctor Gustavo Golfo Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Un saludo a todo tu auditorio de ABC Radio. Juan José García Chau, ¿cómo buenos días? Buenos días. Buenos días. Doctor. ¿Qué tal? Pues muy bien, el análisis que vamos a compartir el día de hoy por esta mañana, que iniciamos ahora sobre los candidatos independientes. A mí me parece que esta situación que acabamos de observar, en la cual se inscribieron al total para obtener esta posibilidad de aspirar por una candidatura independiente hacia la presidencia de la República por parte de 86 personas, que al final, por los requisitos, me parece que son 40 las que al final van a pasar a esta otra etapa en la cual tienen que recaudar 867 mil números redondeados, pero que realmente deben estar pensando en unas 900 o incluso un millón de firmas, porque seguramente sabemos que va a haber duplicados, va a haber muchas situaciones, que el propio INE les va a ir quitando, digamos que, algunas de esas firmas, y que pues por supuesto es el primer gran tamiz por el cual podemos ver si realmente pueden aspirar a tener esta candidatura. ¿De qué nos habla, queridos amigos Juan José, Carlos? Yo creo que el grave problema que estamos viendo es que este tipo de modelos no es lo que nosotros quisiéramos ver, esta posibilidad de las candidaturas independientes, no es lo que quisiéramos ver, que creeríamos que esta por ser la oportunidad para que este tipo de candidaturas se presenten, pues fuera una muy buena oportunidad para ver que hay una nueva opción política. Sin embargo, yo tengo que decir algo, queridos amigos y auditorio, y es el hecho de que este tipo de modelos no es lo que estamos pensando, por ejemplo, si nosotros pensamos en Australia, que alrededor de cada periodo electoral, estamos viendo alrededor de unos 5 o 10 candidatos independientes dentro del poder legislativo, y a veces solamente se presenta uno. En el caso de Estados Unidos, la figura emblemática de Bernie Sanders, que se iba a lanzar o esa era su intención, pero no, realmente donde han tenido más efervescencia las candidaturas independientes ha sido en los países africanos. Y bueno, yo creo que eso nos está hablando de la, realmente de si eso es el modelo el cual queremos seguir, porque lo que representa evidentemente es que hay una desinstitucionalización por parte de los partidos políticos, porque no están pudiendo conducir las demandas sociales de una manera institucionalizada. No sé ustedes qué opinión, compañeros. Corrígeme, pero me pareció que hiciste una declaración pública en televisión de que crees que los independientes es un fracaso, que ninguno va a salir. Sí, realmente tienen posibilidad nula en cuanto a la competencia real. Entonces lo decían del bronco. Sí, pero... Y llegó ya que llegó a aventar la chamba. Es una decepción, Carlos, y eso creo que es lo que más le va a doler a la ciudadanía, porque el haber recuperado este derecho de las candidaturas independientes era para que se hubiera tomado más en serio por parte de estos, que hay que decirlo, son actores políticos, no es como se cree que nada más sean ciudadanos comunes y corrientes. Cualquier persona que se interese en un proceso de este tipo, hay que decirlo con todas las letras, son políticos como los que están dentro de los partidos y como muchas personas que no necesariamente están ocupando un cargo y no dejan de ser políticos. Juan José, gracias de hecho. Bueno, yo creo que, yo partiría de que, digamos, en nuestro país sí se está dando una reconformación de las opciones políticas, hay, digamos, pues una crisis de, yo diría que en primer momento de ideología, posteriormente que tiene que ver también con la relación de los partidos con sus clientelas, digamos, en buen sentido, con sus propios electores, con sus seguidores más leales, que ha generado procesos de división, de fragmentación, de creación de nuevas opciones. O sea, digamos, en la izquierda, el surgimiento de Morena, digamos, dentro de la, fundamentalmente con militantes del PRD en un proceso que viene ya de prácticamente seis años, y los resultados electorales que ha tenido Morena, que han sido muy importantes, a colocarse ya prácticamente como la, en este momento, pero faltan muchas cosas que puedan pasar, por lo cual sea como la primera opción electoral, o sea, o de preferencia electoral. Pero también ahora en el PAN, ¿no?, la, digamos, separación del grupo encabezado por Felipe Calderón, Margarita Zavala, su posibilidad de ir como candidatos independientes, porque es lo que la ley actualmente les permite, pero no necesariamente será así permanentemente, es decir, creo que tienen todavía opción incluso de crear otra nueva fuerza política. ¿Otra? ¿Partido? ¿Frente? Puede ser, puede ser, tienen esa opción. O sea, el sistema, la ley electoral, el sistema permite, ha permitido eso. A mí no me parece que sea malo. Oye, hay varios colegas que escriben hoy en columnas que Ricardo Anaya va en picada y, pues, que tiene el frente que buscar a otro. Eso escribe, ¿no? Pues sí, o sea, por ejemplo, ya generó hoy un problema muy serio porque ya en las encuestas que aparecen desde ayer y hoy, otra más, o sea, el PAN pierde mucho, o sea, el Frente Amplio pierde fuerza, prácticamente se coloca en una situación de tercera fuerza, de tercera opción y además con una Margarita Zavala como candidata independiente pisándole los talones. Entonces, este, claro que tienen que rediscutir, pero lo mismo pasó con el PRD, o sea, el PRD con la salida de López Obrador, pues ha ido en caída, también libre, y en estos últimos datos, o sea, esas cosas que salen ayer y hoy, pues prácticamente si fuera solo se caerían 6, 8%, ¿no? O sea, prácticamente una posición bastante marginal. Si hay una reconformación, eso es lo que hay que entender. Si hay una reconformación, una serie de liderazgos que por X o Y razones no se sintieron incluidos, incorporados o con posibilidades en sus partidos. Entonces, creo que el sistema debía, se debería que habría una discusión de cómo, digamos, nuestro sistema electoral no creo que deba de incidir a priori en que los partidos se dividan o que los candidatos sean independientes por encima de partidos. Yo creo que debe de, pues de fortalecer la vida política a través de los partidos políticos, pero también generar posibilidades para este rejuego, o sea, mayor facilidad para la creación de partidos nuevos y que puedan participar, revisar el tema del financiamiento, que no sea solo crear un partido para recibir financiamiento, sino que, digamos, se abaraten también los costos de las campañas electorales y las facilidades también para que los independientes... Es decir, hay que generar los filtros necesarios para que los auténticos candidatos independientes puedan participar, sin que esto signifique que tengamos una boleta que sea un libro, ¿no? Oye, Juanjo, los políticos, y te incluyo, bueno, ni modo, los políticos hablan con tal certidumbre cada minuto de lo que está pasando, que lo único que nos queda es que eso no va a pasar, ¿no? Es decir, que si sube, que si baja, que los independientes... Estamos viendo encuestas que Ríos Peter, solo abandonado, tiene más popularidad y más aceptación ahorita que Margarita Zavala, con todo el apoyo de Calderón, y que acaba de renunciar al PAN. Eso no se esperaba, por ejemplo. No, hay fenómenos. No, hay fenómenos que también son, honestamente, son criticables, ¿no? El hecho de... Bueno, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Esta figura icónica entre los milenials, o el grupo que se hace, se llama los milenials, que es Kumamoto, ¿no? O sea, primero en criticar el chapulinismo, ya está buscando cómo quedarse ahora de senador. Pero él no figura. Tú pregunta en la calle, si quieras, si recuerdas ese apellido en... No, pero en Jalisco, sí. En Jalisco, sí. En Jalisco no es la república, y lo que se necesita son firmas en toda la república, ¿no? El Estado de Jalisco ha decidido hacer su trabajo político en el Estado de Jalisco. Y ahí donde ha tenido... Mira, y hay otra cosa, con esta situación. Yo he empezado a ver que hay, digamos que amigos de Kumamoto, si lo quieren ver así, utilizando el mismo esquema de campaña, incluso con logotipos muy similares. Y a mí esto que... Este es el gran debate para mí, ¿no? ¿Por qué tiene la ciudadanía la necesidad de financiar a candidatos que, de alguna u otra manera, pues pueden no estar registrados? Y como sucedió en los antecedentes de Tamaulipas en el 98 y de Yucatán en el 2007, que al final no salieron registrados y se les tuvo que reconocer la victoria. ¿Por qué? Porque así es nuestra democracia, porque así los ciudadanos lo hemos permitido, porque tenemos gastos onerosos en un Instituto Nacional Electoral que sirve para dos cosas. Es muy costoso. Para nada y para nada, porque no quita registro a los partidos que se burlan. Va a ser muy costoso, realmente. Porque se les tiene que dar a todos una dotación, evidentemente. Ahora, ¿qué va a pasar en esta inter de los 120 días para los presidenciables, para la recolección de esas 867 mil firmas? No es un asunto menor, ¿eh? Se está calculando que se necesita alrededor de unos 40 millones de pesos para poder financiar esto. Y es obvio. O sea, se tiene que desplegar un equipo realmente de campaña, porque lo es, alrededor de 17 entidades para obtener las firmas necesarias. Y eso cuesta dinero. Ahora también hay que verificar cómo se fiscaliza eso y de dónde sacan recursos estos personajes que van a hacer su lucha política. Y quiero abonar una situación. Imaginen nada más que se hubieran contemplado que hubieran pasado estas 86 candidaturas. Bueno, tienen que recolectar el 1% de la simpatía nacional, o sea, del padrón electoral. Exactamente. Pero, pero te das cuenta, 80 y, son 86 millones de, 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 de registrados en el lino. O sea, fíjate qué absurdo. No habría, son 86 candidatos. No salen ni las matemáticas. ¿Cuántas firmas? Casi. Para que te des cuenta, vamos a cerrar los millones de firmas. Es casi el 90% de los electores. No, es más que el padrón. Es el 100%. A ver, si son 86 candidatos, o sea, no le piden en un redondo es un millón, son 86 millones de firmas. Entonces no existen los partidos políticos. No, pues de dónde sacan las firmas. Ni el padrón tiene 86 millones. No va. No te va a dar. Es un juego sucio, burdo. Y que nos lo tragamos los ciudadanos porque lo seguimos tolerando. Yo por ejemplo creo que este esquema... ¿Qué pasa en la cabeza de las personas que están intentando ser presidentes por la vida independiente? Esa es lo que me, la gran pregunta que me queda. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Lo toman en serio? Pues mira, no les vaya a suceder como a muchos otros en diferentes países que se la juegan por jugársela y cuando llegan dicen ah, caray, ¿y qué hago aquí? A mí me gustaron las viejas, el glamour y el golf, ¿qué hago aquí? Digo, estoy pensando ya saben en quién, ¿no? Para empezar. Pero se la juegan y no tienen la menor idea. No tienen el menor equipo, no tienen la menor experiencia ni el apoyo en ningún sentido de nadie. ¿Sabes qué es lo que más lamento? Que yo creo que esta misma lectura de lo que estamos viendo que pueden estar pensando estas personas que deciden aventarse porque el día de ayer su mamá les dijo que podían aspirar a ser presidentes, es lo mismo que estoy viendo en otro tipo de personajes políticos, ¿no? De estos que no los aceptaron en su partido y después ya dicen yo me lanzo también, yo quiero ser... Es decir, no hay una corresponsabilidad y esto es algo que decía Samuel Huntington desde 1968. No hay la capacidad de ponerse de acuerdo. Nos está diciendo esto que los partidos, y esos son los grandes, pues, perdedores, pero a la vez ganadores en este proceso, ¿eh? Hay que decirlo. Porque entre más se va a pulverizar el voto, y es evidente, los más beneficiados van a ser los que tengan las estructuras más grandes desplegadas a nivel nacional. Esa es la realidad. Fíjate, les voy a confiar, creo que ya lo he dicho y lo seguiré diciendo porque cada vez es más vigente, en una discusión abierta porque le gustaba, en una discusión abierta que algún día tuve con el presidente en ejercicio, el constitucional Vicente Fox, después de la rebatinga sobre los medios y la señora Marta y tal, y de acusaciones venían y venían de este lado, de la silla presidencial para acá y de su amigo para allá y etcétera, él me espetó, me confrontó, me dijo, a ver Carlos, ya que ustedes son los periodistas, los calificadores, dime, tres errores de mi gobierno, dije a Karen. Le dije al presidente, tres errores, se la solté. Le dije, en este país no se puede soltar a los medios, y usted ya lo soltó. En este país no se puede soltar a la seguridad nacional, usted ya la soltó. Y en este país no se puede soltar a la democracia, y usted ya la soltó. Usted está permitido en que cualquiera, así, cualquiera, peyorativamente hablando, levante la mano y diga quiero ser presidente. Es un poco la respuesta a tu pregunta. ¿Qué pasará? ¿Qué quieren? Pues que ya todos tenemos derecho a ser presidentes. Derecho. Pero no tenemos ni la capacidad, ni la habilidad, ni la honorabilidad, ni la estatura, ni el valor cívico, ni nada. Pero es una, es que aquí sí diría que son apreciaciones muy valiosas, muy buenas, muy importantes, pero son finalmente son apreciaciones subjetivas. Las instituciones tienen que garantizar el derecho. Y el ciudadano al final decidirá qué candidaturas o qué proyecto tiene viabilidad o no. Pero se deben poner reglas, Juanjo. Mientras no le cueste. Todos tenemos derecho, pero reglas. Estamos pagando todos la inactitud de muchos que levantan la mano. Lo primero es que se tiene que abaratar, no estamos de acuerdo. Pero se tienen que generar, digamos, los consensos para filtrar estos procesos, digamos, pero que sea un consenso social también. Que no sea filtros o facilidades o dificultades que se impongan desde las cúpulas que están, mayoría en el Congreso. Porque entonces, pues finalmente estas candidaturas independientes tienen que correr ciertas rutas y sólo van a ser viables para ciertos tipos de proyectos. ¿Qué es lo que está pasando? Las candidaturas independientes ahorita son básicamente una salida para inconformidades internas a los partidos políticos, que son los que sí podrían tener viabilidad, y las auténticas candidaturas ciudadanas no tienen viabilidad alguna. Ese es el problema. Eso comentábamos ayer, Juanjo, porque ahora ya hay una modalidad de ser trampa política. Es decir, si no encontrabas un espacio en tu partido, fácil, renunciabas, te ibas a otro. Ahora ya no. Ahora ya no saltas a otro partido, o te vuelves independiente. Y al final de cuentas, fracturas a la democracia. Yo coincido en lo que dice el maestro Pérez, coincido plenamente. Lo único que van a causar los independientes, desde mi punto de vista hoy, es que van a perder, van a gastar mucha lana y van a atomizar el voto. Y si habíamos pensado que sin los independientes la elección podría irse a tercios, y con baja participación por la desconfianza y el disgusto que hay contra los políticos, imagínate, baja participación, irse a tercios y todavía votar por independientes. Cada voto que le des a un independiente, se lo quitas una estructura bien consolidada. Entonces, ¿qué va a llegar? Decía yo, en plan muy drástico, pero ilustrativo, va a llegar el nuevo presidente con un 2% de aceptación y 98 en contra de su proyecto de todo el país. Ese es el tema del CAO. ¿Por qué? Porque apareció en 86 independientes. ¡Lavo, democracia, venga! Ese es el tema del CAO. En las naciones mejor estructuradas, y esta es una ley de Dubergier, ¿no? O sea, tiende a que haya solamente un bipartidismo. ¿Por qué? ¿Eso por qué se da en las naciones bien estructuradas? ¿Por qué? Porque quiere decir que los partidos políticos están haciendo su chamba, están canalizando las expectativas ciudadanas, las necesidades a través del Congreso y, bueno, a través de unos órganos ejecutores que están en los diferentes niveles de gobierno. Pero cuando nosotros estamos viendo esa polarización, nos estamos dando cuenta que hay una desinstitucionalización en cuanto a la credibilidad de estas instituciones políticas. Y ya lo decían, no nada más es una cuestión de que se tienen que poner las pilas. Los partidos deben de asumir que son las mayores agencias de recursos humanos de un país. Si ellos no presentan candidatos que se sostengan sobre su trayectoria, su preparación y sobre sus capacidades, están perdidos. Bueno, nos vamos. Juan José García Ochoa, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muy buenos días. Muy buenos días.